¡Buenas a todos! Soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Luigi's Mansion 2 HD. ¡Pilla, pilla! Bueno, ya tenemos la manecilla de los minutos, pero aún nos falta la de las horas. He detectado algunas señales en el acceso a la fábrica. Iniciemos allí nuestra búsqueda. ¡Ah, Luigi! ¡Qué ganas tenía de verte! Aunque tampoco me queda otra, estando como estoy recluido en el búnker. En fin, debes saber que, por más que lo he intentado, no he podido localizar la manecilla de las horas. El fantasmógrafo solo puede encontrar objetos paranormales, así que no hay nada que hacer. Pero mientras buscaba, he dado unas señales paranormales en el acceso a la fábrica. Seguro que son solo unos verdestros, pero podemos empezar por ahí. ¿Estás listo, Luigi? ¡Prepárate, que voy a transpixelarte! Pero hijo, no pongas esa cara de terror cada vez que vaya a transpixelarte. Podemos considerarlo un proceso completamente seguro. Ya lo has hecho unas cuantas veces y aún no ha pasado nada. Bueno, te voy a cruzar ya el botón. No te me vayas a mediantar ahora, ¿entendido? Ahora, para adentro. Pues ya nos quedará esta, pilla, pilla, otra más... Y boss. A ver si nos da tiempo al boss. En la entrada nos dejan. No mentía. Pues ahí está. ¡El perro otra vez! ¡No! ¡Ay, la madre que lo parió otra vez! ¡Ah, por él! Encuentra el perro y la manecilla que falta. Seguro que por aquí hay alguna joya ya. ¡A ver! Pero bueno, miradme, ¿eh? Como que infinito. ¡Ah! Pero no puedo capturarte. Estás protegido. ¡Ah! 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 Por todos los neutrinos, pero si tienes barreras paranormales. Luigi, la opción a Enter 5000 debería poder eliminar las barreras. Cuando tengas a un Ente en el vórtice, espera a que se cargue la barra y pulsa A. Así deberías poder desactivar esas barreras andando. ¡Mentira! A buenas horas, pero si es indestructible. No sé. O sea, que le pegue a muerte ahí. ¡Ah! 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 Vale, entendido. Mecánica nueva. Entendido. Ahora tienen barreras. ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! Vale, el chuchi. Gracias. Esto abría la trampilla. ¿Para qué? Buena pregunta. Esto es más falso que un billete de 3 euros. A ver, aquí hay huellas. Vienen para acá. Ha tirado hacia arriba. ¿Y por dónde subo yo? Vale. No sé si dar toda la vuelta es lo correcto, pero bueno. Aquí había unas escaleras. ¿Esto sigo diciendo o qué rarete? No, no quiero mirar. Quiero las escaleras. Y está aquí arriba, en teoría. Correcto. Está aquí. Vale. Ha tirado para acá. Eso era oro. Por la pared. Por la pared. Mira, barrera azul. Aquí ya se la feto. Correcto. Según el color. Chuchi se ha metido aquí. ¿Hola? ¿Hola? hasta luego aguantame aguantame ya me lo has espantado aquí seguro huella, 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 huella bueno, no te creas sí se ha metido aquí o sea, que esto era un pasadizo antes amigo esto era un teleport a un bonus seguramente en la misión de la caldera bueno no puedo ser tan greedy no voy a juntarlos para adentro tú tienes roja ahí está y para adentro anda, que... ¿y si no tiene la mejora roja? entiendo que no deberían de aparecer sus escudos venga, aquí se ha metido para allá, ¿no? buen oro gratis ¿cómo? hay que dar toda la vuelta ¿por qué? ah, ¿no? ¿cómo? ¿no? ¿Y por qué vuelve a funcionar esta mierda? ¿Hay que hacerlo en sigilo o cualquier historia? Es que le he pegado un flasaco en la cara. Pero se ha ido, ¿no? Bueno, me vale. En la caldera. ¡Listo! ¡Para, pa, pa, para, pa, pa! ¡Buen trabajo, Luigi! El perro fantasma nos ha hecho un favor llevándose la manecilla de las horas. Voy a traer de vuelta en un segundo a vuelta. ¿Diez minutillos? Bien. Más rápido de lo que me esperaba. Dedos. Se me hubieran quitado menos vida. Ocho minutos. Vamos. Ha sido un speedrun en toda regla. En verdad, no. Pero bien, oye. Ostras, la del perro, ¿eh? No quiero más. Pesado. El puñetero perro. Pues ahora los fantasmas encima con barrera. ¡Auch! Muy buenas, hijo. Como siempre, has hecho un gran trabajo. ¿Por qué no me dan la manecilla de las horas que hay detrás entre manos? Uf, menos mal que el perro no se la ha tragado. Después del último incidente canino empezaba a temer que tendría que repararla. En fin, ya sabes cómo va esto. Vamos a encerrar esos entes en la cámara acorazada. No había muchos. Se va a escapar el perro. Como si lo viera. Botín poco. Y ya. El perro se escapa. Eso es que me lo había encontrado otra vez. Maldición. Por todos los neutrinos. Otra vez no. No sé cómo consigue escapar de las succionantes 5000. En cualquier caso, concentrémonos en la última pieza del reloj que nos falta. El rotor. Lo necesitas para mover las manecillas y abrir la puerta de la torre. Déjame un momento para que lo localice. ¿Por qué no lo tomas un descanso mientras tanto? Jamás. No me has oído. Andando. O sea, todavía queda el rotor y ya el boss. Madre mía. La última pieza. Hay una última pieza del reloj que tenemos que encontrar para poder arreglar la puerta de la torre. Y creo que sé dónde está. Oye, Luigi. Ahora que ya tenemos las dos manecillas, solo nos queda localizar el rotor. Cuando lo tengamos, podremos arreglar la puerta de la torre. El fantasmógrafo muestra que el fragmento de luna oscura aún está ahí arriba. Pero debemos apresurarnos. También ha detectado una gran actividad fantasmal en la zona este de la fábrica de relojes. Por eso creo que es allí donde deben detener el rotor. Y aunque han bloqueado la zona, yo tengo un as en la manga. Hay otra cámara en esa zona. Solo tengo que reconfigurarla y ajustar el destino en el transpixelador. ¿Quién sabe? Quizá consiga pillar a los pantalmas por sorpresa. Aquí tienes una imagen del rotor. Eso es lo que tienes que encontrar. ¿Listo, bozuelo? Dale sumerecido a esos espectros. O sea que ya me va a dejar en la zona nueva a explorar. Y ya el rotor, tenemos las manecillas y al boss. Mi nueva mansión. Esta de momento es mi menos favorita. Mira el rotor. ¿Y este por qué está con rayas? Fíjate si estaba... Si ahí estoy, Toad. Ah, claro, si lo vimos suicidarse. Vale. No, bombas. Dame la joya. ¿Por qué no la pilla? ¿Por qué no la pilla? Qué raro, deberías, ¿no? Desde aquí. Y esto igual, no sé. Me duele dejarlo ahí, pero bueno. ¡Dámela ya! No, gracias. ¿Qué hay ahí? La va a esconder ahí. ¡Me han pillado! ¡Qué bueno! Y sale el ladrillo. ¡Rais y fotones! Tienes que entrar en ese desván como sea. Ah, porque no se me ha ocurrido antes. Tengo un Toad ayudante que se ocupa de la fábrica de relojes. Quizás puedo echarte una mano. Dame un segundo que voy a intentar localizarlo. Veamos. Al parecer fue a comprobar un fallo en la sala del eje. Pero ¿cómo he podido olvidarme de él? Debe ser terrible esto de trabajar para mí. Un poco, tío. Busca al Toad. Gracias. Bien, rico. Es por ahí, por la izquierda. ¿Qué es esto? Bingo. Aquí, en teoría, hay una puerta. Ah, unas tablas. Monedas. Ah, no hacía falta. No hacía falta. Por un pelo. Lo suyo era saltar aquí y ya terminar con estas. Bueno. Una joya. No tengo ni una, la verdad. Muy pocas he pillado en este nivel. Y esa que hemos visto. Ni idea. El buen secreto. Guapa. Guapa. A ver el Toad. Maravilla. Ascensor de servicio. ¿Qué ha pasado? La caja fuerte. La que tiré. Qué bien. Hashtag worth. Aquí hay que activar algo. No tengo llave. No tengo llave. ¿Y cómo bajo ahí? Así está bien. Gracias. Esto te sube. ¿Qué es esto? Pues un cartel menos. Esperaba que la llave estuviese ahí. Y aquí abajo, nada. No va a ser la llave, pero bueno. Pues una joya. No me la esperaba. O sea, esto entonces es para una joya. ¿Por dónde narices está el Toad? No, pues sí que necesito una llave. No llego haciendo esto. Desde aquí. Thank you. Menos mal, digo, me he quedado atascado. No, no. Sala mecánica. Vale. Ahí está la llave. Qué pena. Se puede subir y bajar. Montarte en esto. No. Por bobo. Me he perdido vida. Falta un engranaje grande ahí. Falta un engranaje. Ah. Va a ser un... Un polter verde. Pero déjame vivir. Por aquí. Guarro. Suelta. ¿Por qué no se absorben? La madre que me parió. A ver. Para empezar. Está tomado por culo. Así me ha gustado. A ver. Guapis. Tampoco era tan difícil. Por Dios. Vale. Y esto es para... Moni, moni, moni. Y una araña. Creo que he visto oro aquí. Vale. Pero eso nada. Acabo de ver un pasadizo por ahí. ¿O es solo para la rata? Sí, era para la rata. Ahora sube esto. Eso es. Cuidado que me aplasta. Que no sea una bomba. Igual. No abre. A ver. ¿Para qué pones X si no abres? Gracias. El huesitos. Hay nada, ¿no? Parece que no. Esto era para el huesito. Ah, no. Espérate. ¿Joya? Un Buu. Soy buenazo. Intentaré no hacerte mucho daño. Gracias, Buu. Eres un buenazo. Madre mía, aquí. Jackpot. Casi. Pobre Buenazo. Pal bolsillo. Pues tenemos algo. Buenazo. Y aquí por... Digo, ¿por dónde paso? Por aquí. Rico. Deja de leer el periódico. Paro. Lo sabía yo. Bye. Venga, pues, vete conmigo. Uf. Nada aquí. Hola. No hay mucho oro. Madre mía, es 600, con la tontería. Los dardos me los puedo llevar. Y ahora por aquí. ¿Y el ratonosaurio, ese mamado? Ni papa. Ahí está. Pues vamos a abrir la puerta y a ver si llegamos al toad de una nariz. De una vez. Ah, que esto ahora se gira. Muy mono. Abre. Cuánta vuelta hay que dar por el rotor. Madre mía. Guamito. Otros 100. Este nada. ¿Y esto? ¿Cómo? ¡Mirad al pájaro! ¿Qué es esto? Vale. Sala del eje. Ahí ya está el toad. Va a haber que ir jugando con el toad. 100%. ¿Y esto es para? Para manejar engranajes. A veces se maneja esto como un nado. Perfectísimo, ¿verdad? Puedo pasar. Están como muy altas, ¿no? Mejor de esto. A ver ese amarillo, este toad. Luigi, ¿el verdadero Luigi? ¡Ah! Esto es un honor conocerte. Soy tu fan número uno. ¿Cómo? ¿El profesor te ha enviado a rescatarme? Creía que ya se había olvidado de mí. ¿Quieres saber cómo accederá al desván? Claro, vamos a echar un vistazo. Pero antes tengo que contarte algo. Esto, verás. Yo es que tengo miedo irracional a los relojes y a toda su maquinaria. Porque estás en un buen sitio. Por favor, no te rías de mí. Y manténme lejos de relojes y engranajes, ¿de acuerdo? ¡Ay, qué grima me da este lugar! O sea, que la cosa es que no pises eso. ¿Ha pasado? ¡Au! Bichos. Tienen barrera roja. Uno. Uno. Bueno, a uno me lo quito. Vamos. Ya está. Juego las barreras. ¿Está ya bien? Tienen miedo a esto. Estás cagado. Está feo, ¿no? Bueno. No está feo. Te dice adiós. Listo. Tráeme ese lingote encima. Listo. ¿Pase usted? Esto no te va a gustar. Perdón. Te lanzo, supongo. Más bien, no. Ah, pero vuelve a subir. No, no. Tú vienes aquí. A ver, si me quedo aquí. Así. ¿Fuego? Correcto. ¿Cómo no? Martillo y escudo. Me he caído. Me he caído. Mantén conmigo. Otros dos. No, me puedo caer, tío. Me da igual que me pegues. Por lo menos le aspiro un par de segundos. Bueno, ese ya ha perdido. Gracias. La madre que te parió. Y queda otro. Míralo. Listo. Me está animando el Toad. Bravo. Perfecto. Listo, Toad. Va cagado el pobre. Con razón. De las arañas mamadísimas, no. A ver, tío. Si te mueves tanto... No puedo ayudarte. No puedo ayudarte. Listo. Ya está. No llores tanto. Venga, tira. Tengan ganas de darle una collejita cuando pasa. Este era el boss, ¿no? Ayúdame, Toad. Pégale. Haz algo. Utiliza tus poderes de Z. Tiraqueta. Buah, los palas. Dos fuera. Ahí la llevas. Con barreritas. Me va a pegar otra vez. No puedo. Me va a pegar el otro. No puedo. Es una barrera. Me van a matar. Menos mal que tengo el huesito. Venga, bien. Ya están. Momias. Tres. No, hombre. Pero chocaos. Chocaos contra esta. Me da igual. Esta se ha caído. Por lo menos. ¿No choquéis entre vosotros? Ahí está. Rápido a por este. Quieto. Me tiene al Toad. Pero te he pillado. Toma calambrazo. Fuá. Mama. Salto no de la victoria como en Final Fantasy. Me han hecho Luigi. Le has dado una buena lección a ese fantasma. Tiene un aspecto diferente al de los demás fantasmas. Me pregunto por qué será. En fin. Esperemos que no haya escondido el rotor demasiado bien. En marcha. ¿Y bien? Es que aquí se supone que hay una puerta. Es que se supone que hay escaleras para arriba. A ver. Es que se me ocurre hacerte así. En verdad pensaba lanzarle aquí directamente. Pero bueno. Me ha gustado más lo del ascensor. El rotor ya lo he visto. Aquí va a haber un fantasma. Ah, pues no. Ahí, ahí. Inflarme. Está ahí detrás. Míralo. Pues ya estaría. Y aquí a saber dónde vas. Voy, 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 voy. Mi niño. ¡Victoria! ¡Puaj! ¡Qué asco! ¿Por qué habré tocado el rotor del reloj? ¿Por qué? Bueno, ahora que ya tiene lo que buscaba. ¿Podría llevarme de vuelta al ascensor de servicio? Allí hay una pantalla de transpixelado. Estoy deseando salir de aquí. Ah, que encima tengo que llevarte a casa. Ya tiene miedo. Yo así os eliminaba. No tienes miedo, tío. No sé si será por esta planta o... Tira. Tira. Que contento me tienes. Pues he acertado. Tira. Oye. Oye. Entiendo. Pero has fallado lo más importante, entonces... Sorry, pero no. Terrible lanzamiento. Tronco, venga. Tira para allá, si no es tan difícil. ¿Por qué no zumba para allá? Toma por culo. Último try, si no te dan por culo todas. A ver, no es difícil, pero... Hostias. Perfecto. Ahora te quiero. Ahora te mereces irte a casa. Así sí, da gusto. Ala, vete a casa. Si está ahí, Luigi. ¿Está ahí? Pero eres bobo. Pues no le ves que está aquí. Suéltale, anda. Ya viene. Ahora. Le ha costado al Toad. Hasta luego. Espero no verte nunca más. Soy muy pesado. Para, pa, pa. Ta, 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 ta. Gracias por rescatar a mi toda ayudante, Luigi. Tiene muchas ganas de ver a su compañero de las torres encantadas. Y menos mal que has encontrado el rotor. Buen trabajo. Espera un segundo que te traigo de vuelta. Hombre. Que si oyes. Venga, y ahora una esfera. Y me vais a hacer ir a buscar la esferita del reloj. 165 de vida me he quemado. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Parra, pa, pam. Parra, pam, pam. Toca boss. Que tenga que ver con relojes. Un robot. Con engranajes y eso. Buen trabajo, hijo. Has tenido una situación bajo control en todo momento. Nueva joya. Nueva joya. Nueva joya. Más actualizada. De 8. De 19. Este dicho. Un nuevo bu. Y 1530. Ese sigilente que has atrapado parece más poderoso que los demás. Y tiene unas extrañas marcas por todo el cuerpo. Es de lo más peculiar. Por cierto, este Toad. Como el primero. No ha sabido decirme cuándo lo atraparon en el cuadro. Lo último que recuerda es que unos bus lo estaban persiguiendo. En cualquier caso, se ha alegrado mucho de poder ayudarte. No hace más que presumir de ello. Aunque el verdadero héroe eres tú, Luigi. Menos mal que has recuperado la última pieza del reloj. No, no. Quédatelo. Lo vas a necesitar en la siguiente misión. Porque ya estamos preparados para abrir la puerta de la torre y subir a lo alto. Pero antes tenemos algo que hacer. Este Toad también ha traído una imagen tridimensional de mi cámara de seguridad. La imagen es bastante reciente. Espero que nos revele información importante. Y al procesarla de inmediato, avísame cuando quieras echarle un vistazo. Con Buu. La hora de la verdad. Por fin tenemos todo lo necesario para llegar a lo alto de la torre del reloj. Pero antes veamos la imagen de seguridad que nos ha traído el Toad. Muy bien, Luigi. ¿Quieres ver la imagen de la cámara de seguridad? Esa zona está justo detrás de la puerta de la torre. Estaba Mario. ¿Otro supraente? No me sorprende mucho, pero ¿cuántos habrá? Parece que leí todos esos espectros que dirijan a lo alto de la torre. ¿Recuerdas cómo inspeccionó la escena? Es que es Mario. Mira la gorra. Mira ese saco y dentro parece que hay un cuadro. Si te fijas, los bugs no se separan de él. Un momento. Creo que esa gorra me suena. Y tanto. Es Mario. Tienen a Mario. ¿Cómo se habrán hecho los supraentes con los fragmentos de la luna? No puede ser coincidencia. El rey Pu. Otro bug. Esta gran ilusión es que los sorbes... Vale. ¿Y esa pedazo de sombra? Esa sombra es enorme. Voy a pensar que la luna oscura no se destruyó sola. ¿Qué será ese halo siniestro? Verdad que controla los fantasmas de alguna manera. Incluso a los supraentes. Los fantasmas se volvieron hostiles. Sí, pero también parece como si alguien los estuviera controlando. Está el rey Bu. El extraño halo que tiene en la imagen me da mala espina. Es como si una presencia maléfica lo estuviera controlando todo. Seguro que es quien controla a los supraentes para que proteja los fragmentos de luna oscura. Es posible que los fantasmas de valle sombrío estén bajo las órdenes de un malvado villado. ¿Quién? O mejor dicho, ¿qué? Puede estar detrás de todo esto. Bueno, podría estar especulando durante días, pero vamos a lo que vamos. Tienes que subir a lo alto de la torre del reloj Ipso facto. Todavía tienes el rotor, ¿no? Excelente, tienes que instalarlo junto a la enorme esfera del reloj. Y no te olvides de las manecillas. ¡Qué bien te ha venido esos enormes bolsillos que tiene tu peto! Muchacho, es hora de la verdad. Sube a la torre del reloj y encuentro el fragmento de luna oscura. Pero no baje la guardia. Estoy convencido de que el supraente está en lo alto de la torre. Ten cuidado y mucha suerte, Luigi. Estamos justitos de tiempo, pero bueno. Ya me he quitado el vicio. Quiero derrotar al boss de esta zona. Además nos dejan en la puerta, ¿verdad? Correcto. Ahora nos lo roban. Las doce, clásico. ¿Cómo? Tiene su hora. Hemos puesto antes las tres y media. Aquí hay que buscar algo. ¿Cuál es la hora guapa para abrir esto? ¿Cuántas estrellas hay? Una, dos, tres, cuatro... Seis. A ver, yo haría así, ¿no? Para que se abriera la puerta. Siete y media. ¿Por qué? Ni puta idea. Pero la suerte también es parte del juego. Ah, seguro que podía mirar a través de la pared. Mira, siete... Y treinta. Seguro que te lo ponía ahí. Siete, cero... Te lo ponía. ¿Qué pasa? No entiendo una mierda de esto. Ahora sí, estoy subiendo. Están los musculaguitos. Bueno, 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 espérate. A ver, que voy a llegar al boss muerto. ¡Payaso! Están por culo. A ver, siete y treinta. Así. Tu casa. Pa' adentro, pa' adentro. ¡Hala! ¿Se cayó? Me importa poco. Venga, dale. A ver, el supraente. Campanario. Vale, un reloj. Doce, once, diez, nueve, ocho. Vale. El pajarillo. Bueno, la una. Dos. No, tres. No problemo. ¿Será aguantar? ¡Soy muchos! Adentro. ¿Listo? Bueno, cuatro. ¡Uf! No he pillado los dos. Basta que me da este. No tengo huesito. Gracias. Lo necesitaba. Vale. En algún momento se romperá. Ahí está. Primera capa. Ahora se mueve esto encima. Venga, cinco. Bueno, mientras sea esto. Facilito. Facilito. Estos no. Pues dos para el bolsillo. Tengo en la cara, tío. Facilito. Venga. Next. Siete. Uf. Van a aparecer en breve con... Con escudo. De esos farrompers. Ocho. No. Tienes que chocar rápido. No. 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 No veo una mierda Hala, estáis Tiene que salir el supraente ahora Ya llevamos 8 Correcto Y ya en el 12 1, 2, 3, 4 Ahí estás Listo Venga, las últimas oleadas 9 Vale Guay 10 ¿Qué eran estos? Los invisibles Listo, ¿verdad? No, hay aquí otro Otros dos Ahora sí 11 Se activaron todos Hoy la leche 12 El supraente Un poco de todo, ¿no? Un popurrí Un popurrí Cuidado con el del escudo y la maza Fuera Fuera No Bueno, pero tú sí Y tú también Ala El supraente Chau Chau Bonito Ha pasado Me da con la aguja Me da con la aguja No hacía falta cargarlo del todo Ala Pues ya lo tenemos Oh yes Oh yes O sea que tienen a Mario en un cuadro Insuperable Insuperable Luigi Ese supraente No ha tenido ni la más mínima oportunidad Ha sido Más preciso que un reloj un momento que te traigo de vuelta el boss ha estado guapo me ha gustado el boss ha estado muy guapo me ha gustado mucho y eso que he perdido 130 de vida thank you pues nueva zona de las 3 mansiones esta de momento es la que menos me ha gustado el boss es que la araña fue muy top la araña fue muy top este me ha gustado mucho también pero la araña también es el primer boss que me encontré el segundo ya ni me acuerdo y fíjate que lo he jugado hace un rato cuánto me alegro de volver a verte Luigi ha mostrado una gran valentía a la escalera no me acaba de venir contra ese supraente rayos infrarrojos es que se oye eso que se oye debe ser el supraente rascando las paredes de los succionantes 5000 rápido encerrémosla en la cámara acorazada más actualizada nuevo fantasma y 500 de botín cuanto más tiempo tienen los fragmentos de luna oscura más poderosos son los supraentes menos mal que he estado preparando una serie de mejoras para las succionantes 5000 bueno seguro que el fragmento está cubierto de energía oscura deja que lo limpie voy a tener 4 nos quedan 2 uh nevadita ostras está mola por ambientación parece que mola cuanto más fragmentos tenemos más seguro estoy de que todo esto no ha pasado por casualidad alguien ha destruido la luna oscura a propósito en fin debemos seguir buscando veamos el mapa quizás se haya levantado algo más de niebla hombre y tanto ah la cima de las montañas esa es la parte más fría del valle sombrío espero que tengas un buen abrigo completadísima esa bloqueada mina secreta pero lo vamos a dejar aquí ya chicos muchísimas gracias a todos por ver el vídeo de ser para el próximo de Luigi's Mansion 2 HD un saludo